¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Prince of Persia. Estamos nuevamente en la Puerta del Rey, el primer terreno que libramos de la corrupción. Como en el vídeo anterior obtuvimos el primer poder paso de Ormab, ahora podemos continuar por aquí y dirigirnos al Templo del Sol. Y más tarde, a Molinos. Porque para poder completar esas dos zonas, librarlas de la corrupción y sanarlas, necesitamos el poder que obtuvimos en el vídeo anterior, el paso de Ormab. Ormab, sí, coño, lo dije bien. Pues nada, este es el lugar, ¿vale? ¿Os acordáis de él, no? Yo creo que sí, lo vimos en el primer vídeo. Y ahora, después de haber saltado por aquí y todo eso, pues continuamos por esta zona que es por donde... Deja, a ver, deja de que lo marque. ¿Eh? El Ica nos va a decir que obviamente es por aquí. Así que, ¡vamos! ¡Vaya, mi gente! ¡Para cuerda! ¡Dios! ¡Oh! Parece que vamos a tener problemas, mi amor. ¿Lista? ¡Oh! 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 Sabe que iba a empezar atacando yo, chicos. ¡Oh! Perfecto. Vale, tenemos... Sí, llegamos ahí sin problema, ¿no? Saludando por arriba. Eso es. Muy bien. Vale, vamos en la dirección correcta, amigos. ¡Uh! Bien, sí, definitivamente vamos en la dirección correcta. Porque todo está hecho una mierda. Su madre pensaba que llegábamos, coño. Cálculo mal mío. Y he aquí, pues, la... No digas eso. Me da mala espina. Bueno, cabrón. Cada vez que dice eso, pasa algo malo. Es Head Delay. A ver, vamos a intentar usar... Yo llego, ¿no? Sí, sí, sí. Hacemos así. Saltamos para arriba. Y... ¡Priquito! ¡Punchadora, muchachos! Te lo dije. Nunca hay sitios tranquilos. ¡Viviré! ¡Uy! ¡Es que se me revela! Creí que no lo contaba. Ah, pensaba que me ibas a contraatacar. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Hostia puta! ¡Oye! ¿No vas a poder conmigo? ¡Eh, eh, eh! ¡Que le di al...! Ah, vale. Ya decía yo. Si los poderes servían para proteger los terrenos fértiles, ¿por qué hay amigos de Ariman en ellos? ¿No es allí donde vamos? Sí. ¿Por qué siempre tenemos que ir donde están los malos? Vale, vale. Ya decía yo, ¿por qué no continuaba mi combo? Porque yo estaba pulsando, pero se paró nuestro prota en el ataque, en el tercer ataque. ¡Oh, leche! Esto sí que es un método de transporte útil, ¿eh? ¡Oh! ¡Vale! Como si no fuera ya lo suficientemente difícil. Me da tiempo. ¡Hostias! ¿Qué está esta aquí? Me da tiempo. ¿Dónde está el otro? Vale, puedo ir tranquilamente. Vale, vale. Están estos dos aquí. Vale, 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 vale. Se fusionan ahí. ¿Eh? Y yo me voy. ¡Ya! ¡Ya! ¡Coño! ¡Ya me voy a donde nos lleva! ¿A dónde vamos? Aquí. ¡Yupi! ¡Venga! ¡Venga! Me voy a esperar por si acaso. ¡Venga! Cosa que no hizo Luis en su momento, en el GRS 2. Pobrecillo Luis, pobrecillo. A ver, podemos bajar sin mosca, ¿no? Espera, 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 espera. Tú quieres que yo baje, ¿no? O sea, bajamos en plan tal. Sí. Vamos, vamos. ¡Oye, oye, 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 oye. Vamos al límite, vamos al límite, vamos al límite, mi amor. Vale. Espérate, espérate, deja que la recoja, que este suba para arriba. Y vamos para allá. ¡Yahú! ¡Qué cojones, tío! ¡Hemos llegado! Creo que no se alegra de vernos. No, definitivamente no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Atento! ¿Qué digo? ¡Coño! ¡Vanía que no llego! ¡Ah! Muy bien, escupir al adversario a la cara es... ...de súper buena onda. ¡Capullo, bastardo! ¡Vamos, contra las cuerdas! ¡Cabe, pecador! ¡Ah! ¡Su! ¡Eso debe doler! No puede oírte. ¿No puede? ¡Pues tu madre es más fea que tú! ¡Je! ¿Qué? Bueno, sanemos el terreno. Como dije al final del vídeo anterior, me puse a farmear las semillitas, ¿vale? De luz. Y ya tengo unas 100. Y necesitamos 170 en total para poder obtener el siguiente poder. Yo pensaba que era 60, 60, 60, 60, 60, pero no. No, de 60 pasa a 170, lo próximo que necesitas. No 120, que es lo que yo me imaginaba. ¿Quieres descansar? Ariman nunca descansa. ¡Suuuuy! ¡Wow, wow! Pues chicos, yo voy a coger un par de semillitas de luz y continuamos con el siguiente terreno. Al final no me he puesto a farmear semillitas de luz por una sencilla razón. Y es que se encuentran en lugares a los cuales no hemos ido, no hemos explorado. Y tenemos que ir para poder acceder a la siguiente zona que es Molinos, ¿no? O sea, lo marcamos. Yo me imagino que la chaval nos va a decir que vayamos a la izquierda o a la derecha. Vale, pues por eso no me he puesto a cogerla. Porque por ahí nunca hemos ido, ¿vale? Fuimos directamente por aquí, ¿no? Y eso nos llevó hasta la punta arriba. Así que lo único que hice fue bajar, ¿vale? Que con un saltarín de estos te mandan aquí al momento. ¡Pim, pam! Y ya está. Y cogí las que estaban aquí detrás. Que es por el camino... Pues el cual usamos para llegar hasta aquí. El camino que usamos para llegar. Así que vamos a ir por aquí. Y vamos a pillar de paso a las semillicas. Vale, esta se coge. Siempre le doy al lado. Vamos aquí. Y saltamos aquí. Ya está. Perfecto. Bien. No, si le di al mismo... ¿Qué? Bueno, llegamos. No pasa nada. Vale, si te mueves con rapidez evitarás que el enemigo... Vale, no pasa nada. Estoy viendo que por ahí había unas lucesillas, pero... Ah... Esa creo que puedo cogerla si tengo cuidado, ¿no? O sea, si el chaval salta al palo... Vale, salto al palo. Te juro que me acojoné. O sea, yo pensaba que no... Con cuidado, que aquí no hay mucho hueco, ¿vale? A ver, precaución. Por favor. Muy bien. Con cuidado, amigos. Perfecto. Creo que bajamos al máximo y pillamos... Exactamente. Aunque sí, que ven aquí el huevo. Fruta, se va a enterar el huevo en este... Ven, 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 ven. No, no. A que no hay huevos. A que no. Mira, mira, mira cómo viene. Mira cómo viene. A que no hay huevos. Ven, 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 ven. No, no. En serio, ven, ven. 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 ¡Ataque, el inca! Salve, nada, baby. Ja, ja, ja. Nadie puede conmigo, chico. Si los poderes servían para proteger los terrenos fértiles, ¿por qué hay amigos de Ariman en ellos? Las tierras han sufrido la corrupción. Los esbirros de Ariman no pueden usar las plataformas, ya que el poder procede de Ormaz, dios de la luz. Vale. Que esto ya lo he oído tres veces. Ya no tienen nada nuevo que contarme. No volveré a hablar contigo hasta que no lleguemos, yo que sé, a la zona final. Vale. Espérate, vamos bien, ¿no? A ver, si mientes. Vale. Esta zona, pues no la vamos a poder completar porque para ello necesitamos un poder que no tenemos. Así que... Seguiremos. Adelante. Yupi. Vale. Por aquí, ¿no? Ok. Vale, ahí seguramente si tuviéramos el poder ese, el amarillo, pues nos subiríamos ahí para llegar a la zona donde podemos liberar el terreno. Por aquí, ¿no? Sí. Sé que se podía correr por la pared, pero me parecía más lógico lo que yo hice, ¿no? Vale. El tío... Venga, podemos. Me da tiempo. Justitísimo. Me cago en la... Olla con cebolla. ¡No, tío! ¡Qué putada! Y no se pudo sincronizar. No tuvimos esa suerte. Eso es. Tú sube para arriba, ¿eh? Y yo me meto por aquí. ¡Ale, va! Tenemos problemas. Vale, aquí hay un nuevo pegador de la pradera, chico. A ver si... Viene por aquí. Ven, hombre, ven, 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 ven. Si yo te quiero tirar. Eso es. Eso es. Ahora ponte tú ahí. Eso es. Mira. A tomar por culo. Bien. Vale. A ver, guíanos. Seguimos. Yo creo que ya estamos... Eh, llegando. Sí. Ya falta poco. Vale. Vamos a tener que subir. Right. Ok. Muy bien. ¿Por dónde? Esas plataformas funcionaban. Y así es. El terreno fértil está en lo alto de ese molino. Pero tenemos que rodearlo por fuera para llegar a las plataformas. Ok. Rodearlo por fuera para llegar a las plataformas. Por aquí. Aquí está el poder. El paso de Osmar. ¡Es cuestión de sincronización! Por los pasos de Ormar. ¿Cómo bola esta mierda? Sí. Como te equivoques, de botón te matas. Las plataformas de poder están detrás de esos engranajes. Capisco. Detente y pulsa LT para hablar con Elika. Y no. Y no. Ya juré que no iba a hablar más con ella. A ver. Elika. Ven aquí. No, no, no vienes. Que haga yo el trabajo, me está diciendo, ¿no? A ver, que te necesito. Vale, tenemos que hacer que las dos coincidan, ¿no? En libertad. Por así decirlo. Mira, la rueda dentada se mueve. Solo hay que tener algo de paciencia. Sí, sí, júralo. Vale, estoy listo. Vamos, coño. ¿Qué cojón? Vale, si volamos. Ahora. Esta. Vamos, solucionado. Si difícil no era. Yupi. Vale. Ah, vale. El palo, el palo. Subimos. Y... Bueno, vale. Ok. Oh, shit. Corrupción. Pero no en Miami. Aquí. What the fuck? ¿Qué cojones fue eso? ¿Por qué salté para ese lado? O sea... ¿Qué coño hace pasar aquí? Hostia, que estaba... Ah, no, no había apretado que también había que tener en cuenta... Tengo que ver, creo que es ahornar. Ahí, 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 ahí. Ahí me mola. Ahí me mola. Perfecto. ¿Tú crees que yo llego ahí en plan tal? No. Espérate. Me tengo que esperar a que esto se ponga aquí de arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Me tengo que esperar a que se ponga aquí de arriba, escalo y salto aquí. Eso es, chico. Oh, shit. Esto es un poco más complicado. Tendrás que... ¿Usar las manivelas para mover las ruedas? Sí. Lo suponía. Tranquilo. Los pacientes son recompensados. ¿Les dejan entrar en un harén con el cuerpo cubierto de chocolate? A ver, a ver. Tenemos dos por aquí. Y uno, uno... Bueno, esto va a llevar más tiempo. Vale. A ver si esta becaria viene. Creo que esto ya está resuelto. Vamos, becaria. Coño, tu madre. Vamos. No. Este, 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 sí. Está para allí. Ven, ven ya. Ven ya. Ven viniendo. Ven, ven. ¿Por qué no vienen? Porque sé que no está viniendo. Ven, que no está viniendo. Porque yo te decía. Suéltalo, chicos. Suéltalo. No lo vuelvas a tocar, ¿eh? Aléjate de ahí. Aléjate de ahí. Vamos. No es tan divertido. Vamos. Wow. Wow, 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 wow. Ok, ok. Podemos. Perfecto. Vale. Por aquí. Puño que hay uno de esos ahí. Me cago. Y es que a veces parece que son parte del mapa, ¿no? Porque hay mierda negra. Pero de repente. Me da tiempo. Wow, ya estamos aquí, ¿no? Sí. Sí. Por fin. Algo que puedo golpear. Vamos a ver, mi amor. Por encerra. Wow, wow, wow. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo te cubro. Capullo. ¡Oye, me escupo la cara, tío! ¡Qué picao! ¿Dónde está el pavo? Te doblas la mano de las pajillas, ¿no? Venga, ven. Márgate por ahí, pecador. Madre mía, el pedazo de combo que le hicimos, ¿eh? Por eso, este Prince of Persia es más espectacular. O sea, se hacen unos combos brutalísimos. Super top. Así los combina muy bien. ¡Vamos! Vuelto me llore, ¿verdad, amigos míos? No siempre hay que esperar acontecimientos. También puedes hacer que ocurran. ¿De veras? Mira a tu alrededor. Podemos morir dentro de cinco minutos, así que... ¿por qué esperar? Prefiero morir que quedarme sin hacer nada. Tal vez tengas razón. Si quieres algo, si de verdad quieres algo, no deberías esperar. ¿Cómo? Dime, ¿a qué estás esperando? Dime, ¿verdad? 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 ¡Gracias!